A través de la Sede Técnica de Educación Física de San Marcos, maestros fueron capacitados en diferentes eventos para desarrollar la clase de educación física en el municipio de San Antonio Zacatepeques. Va enfocada a habilidades motrices y a juegos deportivos, ya como el fútbol, baloncesto, balón humano y algunas actividades de recreación. ¿Esto a qué les viene a ayudar a ellos? Bueno, viene a ayudarles a desarrollar la clase de educación física, que muchos no tienen una educación física especializada en su establecimiento y hay que inculcarles y enseñarles a los niños a la práctica de la actividad física y para que ellos vayan orientando y puedan involucrarlos también en la práctica de la educación física. ¿Cuál es la metodología que estarán utilizando el día de hoy? Bueno, nosotros a través de la demostración de la práctica y de la corrección vamos a estar trabajando algunas actividades y a través de los juegos, que es donde involucramos más a los niños, los incentivamos más a participar en una actividad. Los docentes formaron parte de la actividad y mencionaron sentirse apoyados derivado a las diferentes actividades pedagógicas y deportivas que realiza la sede de educación física a nivel del departamento de San Marcos. Con la Escuela de Iniciación Deportiva de San Marcos traemos los deportes de balonmano, baloncesto, fútbol, atletismo, ajedrez y también un trabajo muy aparte con lo que es las maestras de párvulos. ¿Todo esto en una sola escuela? Sí, en una sola escuela estamos coordinando, a veces con los señores coordinadores, en el cual a veces ellos sugieren que se les venga a capacitar a todos los docentes, quienes no cuentan con un maestro de educación física. Para nosotros es una bonita experiencia poder pasar esto, recordarlo y ponerlo a prueba con los niños, para ver si esto es funcional. ¿Para ayudar a ellos en su desarrollo? Sí, pues se busca el mejoramiento de cada maestro para que después se tenga una metodología más adecuada para que los maestros que no son de educación física puedan trabajar ese aspecto técnico en la parte práctica. En las instalaciones de la escuela primaria y en el Estadio Municipal de San Antonio Zacatepeques se desarrolló la actividad, donde los participantes lograron acumular conocimientos para luego replicar con los estudiantes. Para hacer una clase amena, además de entretenida, indicaron. Reportan Luis Fuentes y R.J. Orozco.